Lucha con mucha energía. Es el más fuerte. Seguro que es el mejor. Él es el más fuerte. Y el más débil. Pronto será expulsado. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy confuso, maestro. Que se gana empleando la fuerza, la violencia y la rabia. Ser violento es ser débil. La violencia no tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué? La violencia no tiene razón.